¿Cómo por qué te llevarías a la futura esposa de mi hermano el mero día de su boda si no es para casarte con ella? ¿Cómo que lo haces por alguien más? ¡Tú no haces nada por alguien más! Es una persona que me pidió el favor que no quiere que se casen. Bueno, te diría que es por tu hija, la Susana Distancia, pero ella ya me dejó en claro que no quiere saber nada de él. Así que dime, ¿por quién haces esto? No puedo decirlo. Y es por eso que vine. Para que sepan que el problema no es conmigo. Yo solo estoy siguiendo los pasos que me dictan. ¿Cuánto quieres? ¿Perdón? ¿Qué cuánto dinero quieres porque sueltes la lengua? Yo no sé por qué estás tan empeñada en ayudar si todos sabemos que tú tampoco quieres que se casen. Porque este era mi momento. Yo iba a detener la boda. Yo iba a quedar como la malvada. No tú. Como siempre queriendo robarme el protagonismo, pero no me llegas ni a los talones. Eh, treinta mil y te lo digo. Sales carito tú, ¿eh? Ten. La persona que me encargó de llevarme a Ana es nada más y nada menos que tu mamá. ¿Qué? Te tengo una noticia, Vita. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ana y yo ya no somos más novios. Ay, qué bueno, mijo. Porque me caía re mal esa muchacha. Además se da unos aires de la que muy muy... y ni esto. Ya no somos novios porque nos vamos a casar. Esto era lo que yo le dije a la amiga de un primo que me cae muy mal la muchacha, pero Ana a mí me cae re bien, mijo. Muchas felicidades. ¿Algún consejo? El secreto para un matrimonio feliz es no casarse. Mira a tu abuelo que ya me tiene harta, ya no sé ni dónde anda. Bueno, pues solo quería avisarte y decirte que obviamente estás invitada a la boda. ¿Y va a haber alcohol? No, creo que no. Entonces no voy. ¿Qué? Pero soy tu nieto y es mi boda. Bueno, está bien, voy a ir pero con una condición. Sí, sí, ¿cuál? Que yo sea quien los case. Está bien, ya me voy. Excelente, gracias. Él no sabe lo que acaba de hacer. Oye, hermana. ¿Qué pasó? ¿De pura casualidad conoces algún otorrino? Sí, yo conozco uno que resuelve casos. De hecho, tuve una mascota, sí. ¿Tuviste un otorrino de mascota? No, te refieres a ornitorrinco. Yo digo otorrino, el de la nariz, oído y garganta. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que no oigo bien de esta oreja. Yo tengo la solución perfecta para eso. Ven, te ayudo. ¿En serio? Sí, a ver, para la oreja. ¿Ves a qué haces? Una aspiradita y quedas como nuevo. ¿En serio estás usando una aspiradora para limpiarme la oreja? ¿Qué tal? ¿Cómo oyes ahora? Pues, pues de hecho bastante bien. A ver, a ver, yo quiero, yo quiero. ¡Se cosquilla! Oigan, ¿alguien ha visto? Esta gente está loca, de verdad. Más fuerte. Tranquila, tranquila, todo está bien. ¿Cómo que todo está bien, Ana? Si vine para salvarte. Sí, ya vi y te lo agradezco, pero todo está arreglado ya. Susana, yo sabía que esto había sido idea tuya. Yo me acabo de enterar, acabo de llegar aquí. Esto no fue mi plan. Ah, no, entonces si no fue tuyo, ¿de quién? Antonella, ¿tú qué haces aquí? Lo siento, es que yo solo... Es que ella solo quería ayudar y vino a salvarme. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién es el del problema? Nadie, solo fue una pequeña confusión, ¿cierto? Sí. Sí, sí, solo fue una confusión entre todos. Pues entonces, vámonos, tienes que ir a tu boda para que así yo la pueda detener. Ah, con razón. Vámonos, ¿están de acuerdo? Totalmente. Sí, vamos. Ana no se irá a ningún lado. Ay, ya sabía yo que no me podía quedar con estas ganas de usar mi sartén. Hola, Vic. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que qué me pasa? ¿Qué te pasa? Que me dijiste que no puedo ir a tu boda. Ah, sí, eso. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué, Ricardo? Se suponía que yo iba a detener tu boda. Pero ahora que no estoy invitada, ni siquiera eso puedo hacer. Ay, Vic. Además, soy tu hermana. Ana, ¿cómo no me vas a invitar a tu boda? Pues es que ya estoy harto de tener problemas. Por culpa de ustedes casi no me caso. Pero no fui yo. Tú estabas ahí que yo te vi. Salvando a tu novia Ana. O sea que para colmo que te haga un favor, eres un malagradecido. Claro que no. Es más, con más razón no quiero que vayas. Pues yo ni siquiera quería ir. Seguro es de esas bodas feas. ¡Claro que no! Claro que sí. Solo con que vayas tú, ya va a estar fea la boda. ¿Qué? Te pasaste. Yo me pasé. Él no me invitó. Hola, mami. Oye, Ricky va a ir al parque. ¿Puedo ir con él un rato? No, Victoria. Ya fuiste ayer. Vete a tu cuarto. Ok, mami. Hola, papi. Me dijiste papi. Pero si tú me odias porque te abandoné cuatro años. Sí, sí. Pero ya sabes, Dios dice que hay que perdonar. Y yo soy una fiel croyante. Este, ¿me das permiso para ir al parque? Mi mamá me dijo que te preguntara a ti. Ah, supongo que quisiste decir fiel creyente. Y sí. Sí, ve al parque. No hay problema. Oye, mano, encuentro a Victoria. ¿Sabes dónde está? Dijo que su papá le dio permiso a ir al parque. ¿Qué? ¿Quién te crees tú para darle permiso o no a mi hija de ir al parque? ¿De qué hablas? Tú le dijiste que me pidiera permiso. Ay, no, Ricardo. Eso estuvo graciosísimo. ¡Dicado me obligó! Ricky, mire ese Lego. ¿Me lo compras? Sí, Vic. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿cuánto cuesta el Lego de Star Wars? Niños, váyanse de mi puesto. Con esa cara no les va a alcanzar ni pa' un chicle. Solo queremos saber el precio. Mil quinientos pesos. Uy, no. Esto no te lo va a comprar nadie. Mira, la caja está rota y está hundida. Y en segundo, ni siquiera es original. Las figuras del Lego original dicen Lego en la esquinita, una figurita y este no trae nada. Aparte, debería traer aquí una estampita que diga que es original y no trae nada. Si quieres, te puedo dar cinco pesos por él. Ay, no, 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 qué horror. ¿Cinco pesos? Aparte, ¿qué tienda tan horrible? Parece un cuchitril. Yo que pensaba decirle a todos mis amigos que vinieran a comprarte, pero con material falso y todo esto, ay, no. ¿Tus amigos? ¿Sabes qué? Mejor llévatelo. Gracias. Mejor para ti, ¿eh? ¿En serio está tan malo, Vic? Es edición limitada, Ricky, por el 20 aniversario de Star Wars y esto cuesta el triple de lo que estaba él pidiendo. Hola, vikingos. Hoy tengo un día bastante ocupado, así que acompáñenme a hacerme mi rutina de mañana para cuidar mi carita. Primero me voy a poner mi suero de Nivea Luminos 630, que me ayuda a reducir mis manchitas y a prevenir que salgan nuevas. Después utilizo el fluido anti manchas con protector solar D50, que me deja la piel hidratada, me protege de las manchas y del sol. Aparte me gusta porque deja una sensación ligera en la piel. Y por último, el contorno de ojos anti ojeras, que me ha ayudado a reducir muchísimo mis ojeras y líneas de expresión. Y solo con estos tres productos de Nivea Luminos 630, tengo una muy buena rutina de mañana. Y de igual manera los puedes utilizar en la noche, solo cambiando el fluido anti manchas por la crema reparadora de noche. Me encanta. Los amo, que tengan un bonito día. Oye hija, voy a entrar a un concurso de juegos, pero no tengo equipo y necesito uno. No manches, yo puedo estar en tu equipo. Sí, sí, ya te conté a ti y a tu hermano y a mi mamá, pero necesitamos más gente. Ah, pues puedo hablarle a mis amigos de Elite Match. ¿A quiénes? Es una app donde puedes hacer amigos de todas partes de México y puedes invitarlos a tu equipo. ¿En serio? Sí, si quieres te ayudo a abrirle en tu teléfono para que empieces a invitarlos desde ya. Genial Vic. ¿Y qué? ¿Son juegos de adrenalina? ¿Hay que subir montañas o competir peleando? No, no, son juegos de mesa, de baile, de pintura, de hacer pasteles. Se me olvidaba, es que mis amigos y yo estamos ocupados esta semana. Ah, no, pero el concurso es hasta dentro de dos semanas. También vamos a estar ocupados dentro de dos semanas. ¿No me quieres ayudar, verdad? No. Bueno, ¿al menos me ayudas a abrir Dimash para hacer amigos que quieran ir conmigo? Ah, sí, claro, eso sí puedo hacerlo. Bueno, gracias. Sí, de nada, van a ser 10 chocolates. Buenas tardes, ¿qué hacen? Hola tía, ¿cómo estás? Más o menos, mi mato sabe, preocupa porque ahora cerraron los vuelos de Cuba y ahora no puedo ir. Ah, qué mal. ¿Qué dijo? Que ella quiere tener hijos pero que ahora no puede parir. Ah, ¿por qué no puedes parir? ¿Eh? Nada, que lo siento mucho. No, no te preocupes, mi mato solo de menos, si no, ya me quedo por aquí con usted unos meses ayudándolo con las cosas. Claro, claro. ¿Qué dijo? Que te estés tranquila, que solo la apoyes y ella te compra unas rosas. No, no, tú no te preocupes, tú cómplame chocolates mejor. Mamá, pero eso que tiene que ver con lo que yo te estoy hablando. Digo, yo te compro los chocolates si tú quieres, pero eso que tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo. Sí, sí. ¿Eh? Que casi no te entiende lo que dice porque estás comiendo. Pero si yo no estoy, pero si yo no estoy comiendo. Ay, chica, tú me tienes confundida, pa' mí que tú no me entiendes. Sí, no, eh, ¿qué diente? ¿Qué onda, mibi? ¿Qué haces? ¿De qué? Tipo, estaba pensando, ¿qué opinas de que nos vayamos así de que a la playuki a pasarnos el día súper que genial? Ricardo, ¿por qué desde que te juntas con estos amigos hablas como mi ley? O sea, no es una forma de hablar, ¿me entiendes? Es un estilo de vida, ¿sabes? Y ese pepinazo que te has atravesado en la garganta. ¡Ya, Vic! ¿Por qué me molestas? Ah, es como si hablas normal. Así hablas tú, ¿no? ¿Qué? Tipo, ¿sabes qué, mona? ¡Ya, Victoria! A ver, Ricardo, ¿por qué no me dices cuáles son los nombres de niña bien? O sea, Victoria es nombre de niña bien, ¿no? ¡Victoria! ¿Por qué no nos vamos a Acapulco a escuchar a Luismi, a tomarnos unas cheves, a veces así, en plan... ¡Ya, Victoria, deja de molestarme! Pues entonces ya no hables con el pepino en la boca, mi ley. ¿O eres fan del pepino acaso? ¡Victoria! Ya, ya. Pero ya no seas así, Ricardo. No seas gato, mi ley. ¡Que ya! Ya llegué, hija. ¿Hiciste todo lo que te pedí? Absolutamente todo. ¿Lavaste los trastes? Están más limpios que nunca. ¿Tendiste las camas? Una ruga no les dejé. ¡Una sola! ¿Descongelaste el pollo? Un pollo más descongelado no vas a ver en toda tu vida. Muy bien, hija. Me da mucho gusto. Bueno, aquí está la recompensa que te prometí si hacías todo. Ven, 150 pesos. Excelente, mami. Gracias. Voy a ir a cocinar el pollo. Hola, Vic. Sí descongelaste el pollo, ¿verdad? Sí. ¿Lavaste los trastes? Claro. Súper limpios. ¿Tendiste las camas? Absolutamente todo lo que me pediste lo hice. Muy bien, Rick. Y aquí tienes lo que te prometí. 50 pesos. Gracias, Vic. ¿Ves cómo trabajando es la única forma de ganar dinero? Oye, mami. Tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, ah, pues... Tu papá era una persona muy pobre y muy buena. Y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte. Y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien. Y pues el resto ya lo sabes. Ahora, amiga. No es cierto. Así no nos conocimos tú y yo. ¿Eso mentira? ¿Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en VIX? ¿La del gallo de oro? No. Claro que sí es esa, amiga. La que trajo Lucero, la cantante y actriz de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya. Yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues sí tenemos una historia bonita, amiga. Nada más que en vez de buenas partes me trajiste mala. Te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espérame. Voy contigo. Pero espérenme. Yo también. No manches, Victoria. Tenemos un millón. ¿Cómo que un millón? Sí, tenemos un millón. Mami, ¿cómo que un millón? Espérate. ¿Cómo que...? ¡Dicada! ¡Somos hijos! ¡Cade! ¿Cómo que somos ricos? Sí, tenemos un millón. ¿Cómo conseguiste un millón, mami? ¿Qué hiciste? No, espérense, espérense. Un millón de seguidores. Llegamos a un millón de seguidores. ¿Cómo que un millón de seguidores? ¿Cómo que tenemos un millón de seguidores? No me eches, no me emociones. Amá, dime que no es mentira. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para celebrar nuestro millón de seguidores? Pues, ¿qué más, Ricardo? Estas son las mañanitas que cantó... ¿Qué te cantan las mañanitas? Ella siempre hace eso. Déjala. Vámonos tú, Dios. 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 Mira que ya amaneció. Muchas gracias. Oigan. No nos hagas nada, ¿ok? O solo ella. Victoria, por favor, cálmate, ¿ok? No puedes ser que cada vez que venga alguien a verme a mí termines atacándola. O sea, esto es algo normal. Sí, es que esta niña es peligrosa, está loca. Ah, ya sé por cuál voy a empezar. Victoria, baja eso. No te preocupes, Ricky, son cartuchos de juguete. Un poquito reforzados con plomo, pero muy poquito. Ay, Dios mío. Yo digo que resolvamos esto de una manera más civilizada. Que se golpee y la que sobreviva se queda con Ricardo. ¿Qué? ¡No, Vita! Ay, bueno. Aparte, hoy en día nadie se pelea por un hombre. Yo, por supuesto, que voy a luchar por ti, Ricky. Ah, sí, yo también. Pues bienvenidas al Big Fierney. Tendrán que pasar una serie de pruebas creadas por mí. Y la última que quede en pie se queda con el inútil de Ricardo. ¿Es necesario lo de inútil? Ok, se queda con Ricardo. Nos vemos mañana a las seis. Y más vale que se consigan un casco porque esto va a estar muy sudo. Inicie votaciones en Instagram a ver quién gana. ¡Voten! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Llegamos a los 100.000 seguidores! ¡Córrenme! ¡Quédate! ¡Qué! ¡Ay, muchas gracias a todos! Ok, ¿qué? Estas son las mañanitas. ¿Por qué? ¿Por qué estás cantando las mañanitas? ¿Qué? Pues para felicitarnos, mami. Hija, pero eso es para felicitar por los cumpleaños. No porque llegamos a 100.000 seguidores. Ah, ok. Entonces, ¿cuál canto? Pues los 100.000 seguidores. No, no, pues no sé. Entonces, ¿por qué no me dejas cantar las mañanitas? Estas son las mañanitas. Oigan, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, no saben cuánto significa esto para mí y para Victoria, obviamente. De verdad, no saben. Muchas, muchas gracias. Los amamos con todo el corazón. Gracias por ver nuestros videos y por apoyarnos. Les mando un besote. Hasta donde sea que estén. Y en verdad, muchas gracias por el apoyo. Hola, mami. Tengo hambre. Pues es que te pasas todo el día discutiendo y peleando con tu hermano. Ni siquiera has hecho tu cama. Ni siquiera te has bañado. Vete, pues qué pregunté. No, Victoria, sense. A ver, ma. Dile algo. Se la pasa haciendo su gana. Eso, mija. Libre como caballo indomable. No, ma. Me refiero... Pero en serio, ya bañate porque sí hueles a caballo indomable, ¿eh? Es que se rompió mi ducha desde que la usó el Ziki. Yo creo que la mató de la peste a cola, ¿eh? ¡Victoria! Ya es en serio, ma. Está así por tu culpa. Tranquila, mija. La estoy volviendo una mujer exitosa. ¿Cuál mujer? Solo tiene siete años. Ay, sí, cierto. A veces se me olvida. Solo apóyala en lo que sabes que es bueno para ella, ma. Por favor. Bueno, está bien. Lo entiendo. Oye, Vita. ¿Y si vamos a comprar un tanque de guerra? Sí. Vamos, vamos. Es bueno para ella en caso de zombies. O peor, por si algún día se casa. Estoy harto. Ay, pero no me grites, Ricardo. ¿Qué tienes? Pues fui a tramitar mi permiso de conducir y no me lo quisieron dar. ¿Y eso en qué te afecta? Pues en que ahora no puedo manejar, Victoria. Ay, yo he manejado desde siempre sin permiso. Tú tienes ocho años, ni aunque quisieras te lo daban. Podría comprarlos. ¡Victoria! ¿Me podrás conseguir el mío? Ningún conseguirte nada, Ricardo. ¿Cómo le pides algo así? ¿Por qué no te la quisieron dar? A ver, porque tengo referencias muy malas de manejo. Anda, deja yo se la consigo. Que no, Victoria, que las cosas se tienen que hacer bien. ¿Cómo que malas referencias? Sí, es que todo el mundo sabe que manejas muy mal. ¿Quién, yo? ¡Claro que no! Ma, el otro día te pasaste llevando a una viejita. Todo sale ahí. ¿Qué? Yo no he hecho eso. ¿De qué me estás hablando? Sí, a veces sí me paso delante. Victoria. La viejita se atravesó y yo ya iba encarregada. ¿Usaste mi coche y arrollaste a la señora? Pero le cubrí sus gastos. Entonces, ¿sí quieres tu licencia? Sí. Hola, profe. ¿Me dijeron que tengo que llevar un órgano para la clase de música? Profe, pero ese es un instrumento muy difícil de conseguir. Bueno, está bien, profe. Sí, adiós. Hola, Vicky. ¿Qué pasó? Nada. El profesor me pidió un órgano para la clase, pero no tengo cómo conseguirlo, Vic. ¿En serio? Sí, para mi clase de música. Es que dice que si no lo llevo, repruebo. Y ya ves que son grandes. Ya te lo puedo conseguir, pero me tienes que dar diez chocolates y mínimo dos horas. ¿En serio, Vic? No, sí, sí. Yo te los doy. Yo te espero. Ok, quedado. Vengo en dos horas. Sí, Vic. Gracias. Gracias. Listo. Ahí está. Pero eso es una caja. Sí, adentro tiene eso. Pero está mochiquita. ¡Ay, eso es un riñón! Sí, ¿para quién es? Está malito tu profesor. Victoria, me refería al instrumento musical, el órgano. Ah, me hubieras dicho. Estos salen más baratos. Ay, no. Oh, Davita. ¿Qué haces? Nada, tengo una deuda y necesito dinero, así que estoy apostando. Uy, ¿apuestas? No, no, tú. No, tú tienes un problema. Hazte para allá. Ay, claro que no. Se te acabó el dinero una vez y apostaste tu vida. Bueno, a ver, ¿con cuánto pagas tu deuda? Digamos que es mucho dinero. ¿Me lo prestas? La última vez que te presté no me devolviste, pero ni un peso. Ay, es que me enfermé, lo gasté en medicinas. Te pusiste ebria con mi dinero y pagaste la cuenta de todos los viejitos del bar. Bueno, préstamelo. Esta vez sí te lo devuelvo. No, ya no te presto nada. Consíguelo tú. Si me prestas el dinero, dejo que apuestes conmigo. ¿Prefieres verme en bancas dota que seguir endeudada? Sí. Bueno, a ver, ¿con cuánto empiezo? Hola, Diki. ¿Qué tienes? ¿Te acuerdas que te pedí dinero para ir para Japón? Pues mis amigos compraron sus boletos, hoy se fueron y me dejaron. ¿Y eso? Pues supongo que no querían que fuera. Ah, híjoles, ¿qué más, Diki? Oye, ¿sabes en qué hotel se van a hospedar? Sí, se van a hospedar en un hotel que se llama Lega 3. Ah, mira. Oye, vengo ahora, voy a hacer una llamada. Sí, Vic, no te preocupes, aquí voy a estar. Ah. Bueno, ¿por qué me llaman? ¿Qué? ¿Cómo que no los dejaron entrar en el hotel? ¿Por qué? ¿Porque el hotel es de mi hermana? ¿El hotel es de mi hermana? Pues bueno, a ver cómo resuelven, ridículos. ¿Qué crees? Llamé para prohibir su entrada en el hotel. ¿El hotel es tuyo, Vic? Lo acabo de comprar para que no pudieran entrar. Amenacé al dueño para que me lo vendiera. Vic, pero no lo tenías que comprar. ¿Solo lo hubieras amenazado con que no lo dejara entrar? Ah, caray, sí, cierto. Bueno, pues, ¿nos vamos a Japón? Sí, vamos. ¿Cómo no se me ocurrió? Felizhalo, buen chiqui. ¿No planeas hacer nada hoy, verdad? Yo, no, ¿por qué? Ah, es que como cada año me asustas, pero bueno, ya me dijiste que este año no harías nada. Pues no, pero dicen que a la gente como tú... Se les apareció una calabaza en la noche, ¿eh? No, Victoria, es en serio. Me dejas dormir en paz. No más digo. En la noche. ¡Me tienes harto, Victoria! ¡Cada año es lo mismo! ¿Cada año es lo mismo de qué, Ricardo? ¿De qué hablas? Te lo juro, vio una calabaza ahí, vino, me asustó y luego se fue y vino y... Te estás volviendo loco, ¿eh? Ah, todo fue un sueño, Ricardo. Contrólate, solo fue un sueño. ¿Cuánto te voy a deber? Son 100 pesos. Ten 20 pesos y la gata de mi casa. Oye, pero... ¡Ojo! ¡Oda, Dicky! ¿Qué tienes? Nada, Vic. Bueno, es que hay una página de internet que me ha estado molestando. Es una página sobre mí. Publican cosas mías, me mandan cosas y se burlan de mí. Te envío el link. ¿En serio? ¡Nadie se mete con mi hermano! Pues sí, pero ya intenté reportarla y no hacen nada. Pues si me das 10 chocolates, la hackeo, ¿eh? ¿Y eso se puede? Sí. Bueno, se supone que no debo, pero de que puedo, puedo. Sí, tú hazlo, por favor. Ok. ¡Ay, qué buena seguridad tienen! ¡Listo! Ya quedó. Te lo agradezco mucho, hermana. Eres la mejor. Voy por tus chocolates. Sí, no hay de qué. ¡Ay, soy una crack! ¿Y esa notificación? Te han tirado tu página. ¡No! ¡Era la mía! Ya nos andamos alistando para el bautizo de Huguito. Yo, bueno, en estos momentos estoy en mis mejores pachas. Huguito se fue con sus padrinos, se adelantó porque venimos tarde. ¡Ay, se ve muy bonito! ¡Para controlarte! Ya sé que querían llegar a esta parte. La sorpresa que les tenemos es sobre el nombre de nuestra bebé. Ya queríamos decirles, pero bueno. ¿Qué quieres? Que yo vaya a una cita con Úrsula, pero tú estás loca, mija. Ya, papá, por favor. Es a cambio de restaurante de mi hermano. Es como único. Me lo vas a regresar. No, no, no. Yo no voy a ir a una cita con una señora loca. ¡Apá, por favor! Que no. La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita es a tu mamá. Porque está, mira, preciosa. Ya supera a mi mamá y concéntrate. Ya te dije que no. Y no hay nada que pueda hacer para hacerme cambiar de opinión. Bueno, yo no quería hacer eso porque me iba a esperar a tu cumpleaños, pero tengo un arma letal. No, mi hija. Somos padre e hija. ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? No, papá. No me defierva a eso. Mi arma letal es esta. Es un sombrero. ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente. Un Montecristi Golden. De los mejores sombreros del mundo, fabricado por los mejores fabricantes del mundo. ¿Cómo lo conseguiste, mija? Usé mis contactos. ¿Lo quieres? Pero claro que lo quieres. Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo. Ah, no, Victoria. No puede ser. Entonces supongo que esta belleza se la voy a regalar a algún vaquero guapo que me encuentre por ahí. Te la acepto. Voy a una cita con esa abuela que si quiere me la beso, pero dame ese sombrero. ¿Trato hecho? Dile que mañana a las ocho. Gracias, papá. Te amo. Tomas. Pero a ti más, mi amor. Pues tú eres bien tonto. Y tú eres una grosera. ¿Ah, sí? Pues tú tienes cara de que te cayó mal lo que comiste hoy, pero siempre tienes esa cara. Pues tú tienes cara de que... Basta. Me tienen harta los dos. Ya dejen de pelear. Pónganse a hacer otra cosa. Lo que sea. Pero ya esténse en paz. Yo sé qué podemos hacer para ya no estar peleando. Sí, sí, sí. Lo que quieran. Pero cállense ya que me tienen loca. Ok, gracias. Oye, ma. Como que todo está muy tranquilo, ¿no? Sospechosamente tranquilo. Oye, Victoria. ¿Ya te arreglaste con tu hermano? Sí, ya lo resolvimos. Todo bien. ¿Y dónde está? No sé. Salió. ¿Y por qué viene un sonido de tu closet? No, no lo abras. Es un gato. ¡Victoria! Ay, Ricardo. ¿Para qué te metes ahí? Jodas, Vicky. Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Me tocó ir al dentista. ¿Y cómo está? Yo, más o menos. No, tú no. El dentista. Ricardo, ¿es en serio que me estás preguntando por el dentista cuando a la que le acaban de sacar un diente es a mí? Es que la vez pasada te enojaste tanto que le inyectaste anestesia en una pompa. No puedo creer que estemos hablando de eso. Aparte, ya ni siquiera es el mismo dentista. Pues sí, ni modo que te atendiera otra vez. ¡Sí, Ricardo! Bueno, perdón por preguntar. ¿Cómo te sientes tú? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, necesito algo. Tú dime, ¿qué hago? ¿Me regalas mil dólares? ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué? Tenía que intentarlo. Bueno, me da gusto que estés bien. Y tu dentista también. ¿Y tu dentista también? Ya no podemos ir. Victoria se enojó, lo amarró a una silla y le sacó un colmillo. ¡Ay, Dios mío! Ojo podojo. Ojo podojo. Gracias. ¿Cómo están, Pardis Servibles? ¿Están listas para su prueba número 3? Sí, estamos listas, pero porque estamos aquí en la casa, ¿no se supone que deberíamos estar en el lugar donde nos vas a hacer la prueba? No, porque esta prueba tenemos que planearla antes de hacerla. Ay, pues, ¿qué es o qué? ¿No viste mis historias de Instagram? Publiqué a ver si mis seguidores adivinaban cuál era la siguiente prueba y la mayoría aceptó. Vamos a robar un banco. ¿Qué? Al fin van a conocer cuál es mi especialidad número 1. Yo no me voy a robar nada, Victoria. Ah, bueno, entonces rechaza la prueba y automáticamente gana Susana. No, obviamente sí lo voy a hacer, era broma. Perfecto, no quiero preguntas. Esto es lo que va a pasar. Tú, Ana, entrarás por la entrada principal vestida como cualquier persona, solo que pareces en la moda. Y mientras eso pasa, tú, Susana... ¿Por qué me toca llevar una gorra agropecuaria? Ni modo. Mientras eso pasa, mientras Ana entra por la entrada principal, tú entrarás por la parte de atrás diciendo que traes la comida de los empleados. Traigo sus sándwiches. Sí, adelante. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde se supone que vas a estar tú? Oye, Susana, no traes vacas, ¿eh? En eso, Ana, te vas a sentir mal y te vas a desmayar. Estás embarazada, esa es tu excusa. ¡Ay, Dios! Alguien que me ayude me siento mal. ¡Ay, ayúdela! Alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Susana, tendrás tiempo suficiente para abrir todas las cajas y llevarte todo el dinero. Jamás pensé que iba a hacer esto en mi vida. Y yo me encargaré de prender la alarma de incendios. ¡Ay, perdón! No sabía que no se podía fumar. ¡Ay, ya me siento mucho mejor! ¡Es el embarazo! ¡Vámonos, que se está enseñando el lugar! ¡Vámonos! Salimos, Ana y yo, por la puerta principal y tú, Susana, te vas por la de atrás. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Bueno, la verdad no alcancé a agarrar tanto, pero fue muchísimo. Sí, eso siempre pasa cuando eres novato. ¿O sea que tú también eres novata? Excelente, chicas. Esto fue un empate. ¡Nos vemos mañana! Pero... ¡Ay, bueno! La verdad ni siquiera estoy como para quejarme. Traigo la adrenalina al cien. ¡Nos vemos mañana! ¡Woohoo! Bye. Nos vemos mañana. Sí, bye. ¡Ay, ayuda! ¡Alguien que la ayude, por favor! Voy a buscar un médico. Soy la mejor. ¿Quieres saber cuál es la siguiente prueba? Tú la vas a escoger. Ve y escribe en las historias de mi Instagram cuál es tu idea y puede que ganes. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¿Cómo que te despidió, mami? ¿Cómo que te despidió, mami? ¿No puede? ¿Cómo que no puede? Pásame mi teléfono. ¿Cómo que te... ¿Hola? ¿José? Ah, oye, ¿cómo es eso que despediste a mi... Sí, sí soy yo. ¿Qué más va a ser? ¿Cómo es que despediste a mi mamá? Sí, es mi mamá. No, jefa, nada. Jefa, nada. Estás despedido. Ahora tú tienes el puesto de José, mami. ¿En serio? ¿Pero cómo es que...? Mami, ¿quieres el puesto o no? Sí, 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 sí. ¿Por qué te dijo jefa? Es mejor para ti que no sepas, mami. Ahora quiero mis chocolates, por favor. Gracias. ¡Eh, suéltame! ¡Vick, ya tranquila, por favor! Tienes suerte de que así que te quiera mucho porque si no, eres hombre muerto. ¡Ay, Vic, cometí un error! Lo siento mucho. No puedes estar enojada conmigo toda la vida. ¿Cómo que no, Máximo, si me traicionaste? Yo confiaba en ti. Pues es que no veía la manera de demostrarte que yo te amo. Si me amaras de verdad, no me hubieras engañado. Ok, pero al menos estás más tranquila. Ya no me quieres pegar. No, claro que sí quiero. Te quiero matar. Pero Zicky me tiene agarrada por la parte de atrás de la ropa. ¡Y no la voy a soltar! ¡No te preocupes, Máximo! Vic, es en serio. Por favor, perdóname. Te juro que nunca más te vuelvo a fallar. Te lo prometo. Ok, Máximo. Lo voy a hacer por el respeto que le tengo a uno de los mayores contribuyentes en mi negocio. Tu papá. ¿Trabajas con mi papá? No, no, no. Tu papá trabaja conmigo. Pero tú sabes todos los problemas que tuvimos él y yo. Pues ya sabes, Máximo. Ojo por ojo. No, Vic, pero eso es otro nivel. Tú sí te pasaste. ¡No te vas a ir de aquí como si fueras tú la víctima! ¿Máximo? ¡Máximo! ¡Boda, mami! ¿Qué tienes? Nada, hija. Llevo toda la semana intentando vender una casa y no he podido. Y si no la vendo para mañana, mi jefe me va a despedir. ¿Qué? ¿No te pueden despedir, mami? ¿Cómo? Porque no te estarás metiendo en mi vida, ¿verdad? Te dije que ya no te quería metida en mi trabajo. No, ¿cómo crees? No, no es como que ustedes trabajen para mí. No, no. Nada más digo porque tú eres muy buena trabajando. Ah, bueno. Pues ni tan buena, ¿eh? Porque seguro mañana me despiden porque no tengo aquí vender en la Santa Casa. ¿Quieres que te ayude? Yo puedo vender cinco casas en menos de un minuto. No, hija. Esto tiene que ser mérito mío, pero te lo agradezco. Bueno, ahí es. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy...? Ay, mi jefe. Jefe, déme... ¿Cómo que ya compraron la casa? ¿Un comprador anónimo? Pero... Sí, sí, fui yo. Le dijo que fui yo. Que le gustó cómo la vendí. Ah, qué bueno. Me da gusto, jefe. Sí, sí. Nos vemos mañana, ¿eh? Sí, hasta luego. ¿Qué pasó, mami? ¿Oí que he comprado una casa? Sí, un comprador anónimo y dijo que yo la vendí y que lo hice súper bien. No habrás sido tú, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Yo no tengo para comprar una casa. Bueno, pues... Bueno, pues me voy a celebrar. Fuiste tú, ¿verdad, Vic? Tú compraste la casa. Sí, sí, fui yo. Vic, eso fue muy lindo de tu parte. ¿Cuál lindo, Ricardo? La compré y la vendí al doble. Ya sabía yo. Oigan, vikingos, que se me termina mi infaltable del skin care y alguien me dijo que en Amazon lo podía encontrar a súper buen precio, así que les comparto mis tips de ahorro. Noté que puedes encontrar precios bajos en productos de todas las categorías. Además de beneficios como envíos gratis y rápidos, devoluciones sencillas sin costo y distintas opciones de pago como pago a meses. También hay descuentos en compras recurrentes de supermercados y compras protegidas. Así puedes hacer tus compras inteligentes y ahorrar mucho. Me encanta porque encuentras todo tipo de productos en todas las categorías de la tienda con ofertas increíbles. Te invito a conocer todas las opciones que tienen para todos los presupuestos. Y al igual que yo, ser un comprador inteligente y ahorrar usando Amazon. Ahorra en grande, sonríe en grande. Los amo, que tengan bonito día. Bye. Oye, ¿ma te enteraste que salió embarazada la hija de Juana, la que tiene 19? Ah, mira tú, está embarazada la muchacha. Pues no tiene nada, mija. En mis tiempos todas mis amigas salían y tenían 20, 30 hijos. Sí, como en tus tiempos no había televisión, pero pues ahora hay de todo. ¿Victoria? Sí, pues la cigüeña decidió traerla a la bebé. Y antes había muchas cigüeñas y traían muchos bebés. ¿De verdad quieres que traiga que un animal agarra y trae un bebé desde el cielo amasado? A mi casa entra una cigüeña y la mato a palos. ¿Victoria? Bueno, ¿y según tú cómo nacen los bebés? ¿De verdad te entiendes que no sepa? Por favor, madre. Con el polvo mágico que echan sobre tu panza. Ah, sí, claro. Efectivamente, mi amor. Sí, solo que uno de tus polvos salió defectuoso porque veas Ricardo. ¡Victoria! Sin ofender. No, mija, de hecho, al modo en que nacen los bebés esas... Más con el polvo mágico, magiquísimo. ¡Mucho polvo! Son bien dadas. ¡Victoria! Adelante. ¿Vic? Hola, Ricardo. ¿Qué favor vienes a pedirme el día de hoy? ¿Victoria? Llámame Corleón. Vico Corleón. Lo que pasa es que le escribí en un papel a Ana que sí quería ser mi novia y lo puse en la mochila de Jimena. Oh, Ricardo. Vienes aquí, a mi cuarto, a pedirme un favor. El día de cumpleaños de Panchito. ¡Es un peluche! ¡Es un cumple! Te doy lo que quieras. ¿Cuántos chocolates quieres? Depende. ¿De qué? De cuáles. Pero está bien, Ricardo. Lo haré. Solo por ti. ¿Le están tocando? Mija, pues ve a abrir. ¿Y si es su papá? Pues, ¿quién le habló? Bueno, no creo. Abre, Ricky. Hasta que al fin me hago necesario. ¿Se puede saber qué haces aquí? Pues, ¿no me llamaste tú? ¿O me habría pasado de raya? No, sí te llamé yo, pero no pensé que fueras a venir. Tú nunca te haces cargo de tu hija, nunca vienes a verla. A ver, ¿cuándo fue la última vez que la viste? Pues, la semana pasada que la invité por un café para resolver unos problemas. ¿Por qué? ¿Es en serio? Sí, ella me ayudó. Bueno, mi hijo, aquí el problema es que tu hija no aparece. No, hombre, ¿cómo está eso? Sí, mi hijo, anda iniciando una guerra. No, bese a mi hija. ¿Es neta? ¿Y qué tiene? Estás bien preciosa, eh. Ay, es... ¿Y qué hubo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, yo qué sé, pon a tu gente a buscarla. Está bueno. ¡Ahorita! Quiero a todo el mundo buscando a mi hija. ¿Y por qué le haces? Es que perdí mi radio. Ay, Dios mío. Hija, me acaba de hablar Úrsula. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Victoria, la tienes rodeada con tanques de guerra. Como su papá. Ya te despertaste. Llegó la hora de las preguntas. ¿Quién te contrató? ¡Respóndeme! Ah, ¿no quieres hablar? ¿No quieres responder? Eh, Victoria, hija, eh, tiene tapada la boca. Sí, es cierto. Este, ¿quién te contrató? Nadie. Yo trabajo sola. ¿Vas a decirme que tú planeaste raptar a mi hermano solita? ¿Y tú solita lo subiste a ese coche? ¿Y tú solita lo amarraste y metiste en esa silla? Exacto. Ah, exacto. ¡Respóndeme! Mija, primero tienes que hacerle una pregunta. Ah, esto me recuerda algo. ¿De qué cosas son mis cachochillos? ¿Eh? Es de Bob Esponja. Responde, Úrsula. ¿Con quién trabajas? Así me torturen. Con la peor de las armas no voy a hablar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se sentirá quitarle piedra por piedra a esta cosa? No serías capaz. Ni está tan bonita ni vale tanto. ¿Dónde le hagas algo a esa corona? ¿Qué? Ups, se le cayó la primera piedra. Ok, para, por favor, voy a hablar. Yo trabajo con... No manches, Vic. La corona quedó igualita a la real. Con nadie trabajo. Como que me llamo Victoria Sotolongo, que te voy a hacer hablar, ¿eh? ¡José! Trae mis herramientas. Continuará. ¿Cómo que te está llamando? ¡Pues contéstale! Bueno, señorita Victoria. Josué, encontré un celular y una caja de internet en esta casa. Mi papá me dijo que no había señal ni internet, pero me parece que me está mintiendo. Hay algo raro en todo esto, Josué. Señorita Victoria, díganos dónde está ahora mismo para ir por usted. Está en peligro. ¿Qué? ¿Cuál peligro, Josué? ¿De qué hablas? A lo que me refiero es que mi papá está actuando muy raro. Esto está muy raro. Sí, señorita. Es exactamente lo que le estoy queriendo decir. Dígame dónde está. Su papá le está mintiendo. ¿Pero a qué te refieres con que me está mintiendo, Josué? ¿Qué está pasando, Josué? ¿Josué? ¿Señorita? ¿Señorita Victoria? ¿Qué le pasa a este apagato? Hombre, mija. Te dije que aquí no tenías que estar llamando a nadie. Me dijiste que no había internet ni teléfono, si hay. Mira nomás lo que me haces hacerlo. Tuve que cortar y era el único que tenía. ¿Qué estás llamando? Se cayó. Ya no me contesta. Tenemos que ir a buscarla. Dividamosnos. Tres en cada coche. Yo me quedo por si logra escaparse. Vale, hijo. Bueno, vamos. Mija, ¿por qué tienes que hacer las cosas difíciles, hombre? ¿Sabes qué? Ya me quedo ahí. No, pues es que no puedes. Y hoy lo mira. Es en serio, ¿eh? De aquí no te vas a ir. Pues a ver cómo me detienes. Mira, mija, no me la pongas más difícil, ¿eh? No me la pongas más difícil que yo estoy tratando de hacer esto por las buenas, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que yo la quiero por las malas. ¿Cómo ves? Que me voy, dije. Pues ¿sabes qué? Que nos vamos a tener que pelear. Pues a darle. Joven Ricardo, tenemos que hacer algo. Me está llamando la hija del ruso. ¿El ruso tiene una hija? Hablo de la victoria, rápido. Ok, ok. Ay, eres malísimo. Bueno, ¿qué pasó? Señorita Victoria, ¿dónde está? Está hablando la hija del ruso. Que si no lo devolvemos, se va a ir contra usted y contra todos nosotros. ¿La hija de qué? ¿Tienes una hija, eh? Pues su mamá dice que es hermea, pero yo no estoy tan seguro, la verdad. Ah, canijo. Pues sí, a ver si es cierto. A ver cuál es su valentía, ¿o qué? No, señorita, por favor. Lo menos que queremos ahora son problemas. Ay, bueno, a ver. Ya voy para allá. Ahí espérenme. Ok, ok. Aquí la vemos. Dice que ya viene para acá. Qué bueno, Josué, porque si no, tendríamos que pelear. Y se vendría contra mí. Y no sé si pueda con este cuerpo. Está muy chiquita. Sí, sí, está chiquita, pero... A ver, pégame. No, ¿cómo crees? No, es en serio, pégame. Wow, si fuera Victoria, no se lo tendría que pedir dos veces. Ah, no, está chiquita, pero está muy fuerte. No manches. Sí, es que yo hago pilates. En cambio, todo me da. ¡Victoria! Ya tenemos que ver cómo resolver esto, ¿eh, Ricardo? Ya estoy harta de estar en tu cuerpo. Llevo tres días sin bañarme con tal de no verte la cola. ¿Es en serio? ¿Y tú crees que yo no estoy harto? Estoy harto de traer estas cosas, estas orejas puestas. Son muy lentas. Ponte mis orejas, Ricardo. No, no quiero. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Sí, y no puedes hacer nada al respecto porque yo estoy todo debilucho. Estás criticando tu propio cuerpo, pero sí. Ricardo, ponte las orejas. No. Ah, no. Ok. Ay, ¿le hablaré a Ana? ¿Cómo me veo? Victoria, quítate ese labial de mi boca. Me veo coquetona, ¿verdad? Victoria, es en serio, ¿eh? Oye, Josué, ¿no quieres salir conmigo en el cuerpo desde aquí? No, por favor, señorita, déjenme fuera de esto. Victoria, quítate eso. Que te pongan mis orejas, te dije. Oigan, tenemos un problema. Continuará. Hola, Ruso, ya llegué. Perfecto, Ricardo. Gracias por decirnos el plan de tu hermana. Aquí está tu pago. No manches, es un montón. ¿Y entre cuántos lo tengo que dividir? ¿A quién le doy su parte? ¿Cómo crees? Todo eso es tuyo. ¿Todo este dinero es mío? ¿Y esto gana victoria? Ricardo, para tu hermana eso no son ni centavos. No manches. Bueno, gracias. Mientras tanto. Es que no es posible, Josué. Tenemos un sapo entre nosotros. Sí, señorita. No puede ser que ya hemos ido a atacar dos lugares del ruso y haya movido las cosas un poco antes de que lleguemos. Alguien nos ha estado delatando. Pues sí, pero ¿quién? No lo sé. No, no, no lo sé. Pensemos, a ver. ¿Con quién tengo problemas yo? Eh, pues con todos. Sí, pues sí. Pero más específicamente. Pues con Pérez, por ejemplo. ¿Y yo a Pérez qué le hice? ¿Se acuerda que en la guerra tuvo una infección y pidió que le cortara la pierna? ¿Pero sí se la corté? Le quitó la pierna buena. Acá te ir. O el chino, por ejemplo. ¿Y al chino qué le hice? Le dijo que era buena la música de su país. Pero sí me gusta. Y luego le puso a los BTS. Esos son coreanos. Ah, caray, sí, cierto. Pero como para delatarme, no creo, Josué. Sí, no, yo tampoco. Aparte las cosas se habían arreglado con todos. No, no, no. Tiene que ser alguien más cercano a nosotros. Alguien de confianza. Sí, señorita, pero pues ¿quién puede ser? Hola, Vic. ¿Qué hacen? Oye, Vic, ¿tú me has traicionado diciéndole mis cosas al ruso? ¿Qué? Vic, es que... ¿Cómo? Estoy bromeando, Dicazo. Obviamente no. Estoy aquí con Josué averiguando a ver quién. Ah, sí, no, Vic. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que yo haría algo así? No manches. Sí, no, estoy bromeando, Dicca. Sé que no serías capaz de algo así. De hecho, le decía a Josué que eres la única persona en la que confío al 100%. No te lo digo muy seguido, hermano, pero te quiero. Bueno, muchas gracias por eso. Pondría la mano en el fuego por ti. Ah, te quiero más, Vic. ¿Vienes? Te quiero mostrar algo. Ok, permiso, Josué. ¿Jodriguez? Quiero que vigiles a Ricardo. Continuará. ¿Será que el señor le puede quitar ese sonidito a su teléfono? ¡Me fastidia, Rubén! ¿Y por qué tenés el teléfono en silencio? ¿Será que alguien te está escribiendo y no querés que me entere, no? Sí, seguro es. ¿Qué es eso? ¿Ají? Te pongo el huevo en la nariz. ¡Oye, respeta, vulgar! ¿Qué es eso? ¿Ají? Te pongo el huevo en la nariz. ¡Oye! Ah, no, ahora le digo a mi papá. ¡Papi! ¿Y ahora qué pasó? En la calle todos me preguntan, ¿qué es esto? Yo les digo, ají, y ellos me dicen, te pongo el huevo en la nariz. ¿Pero por qué les contestás? Escuchame una cosa, cuando te pregunten, ¿qué es eso? Volven a decir, no sé, decime vos. Ellos te dicen ají, y ahí volven a decir, te pongo el huevo en la nariz y te haces respetar. ¡Con eso, con eso no me van a contestar más! ¿Qué es eso? No sé, decime vos. Ají. Te pongo la nariz y que es huevo. ¡Ah, no! Che, ¿sá que estás acá? ¿Sí? ¿Tenés idea si el pollo engorda? Si te das de comer mucho así. No, tonto, si el pollo a mí. Nah, pues ¿cómo te vas a dar el café de España? ¡Ja, ja! ¡Qué bien, suces! ¿Qué haces en una aprecita? ¡No, mamá, no, mamá! ¡No, mamá, no, mamá, no, qué parece! No estoy marchando, mi amor. Agarra tus cosas y te vas de la casa. Mi amor, tranquila, mira. Me descargué el app para buscar quién está en la aplicación. Y si encuentro a alguien conocido, me entero que está de trampa y lo expongo. Mira, ¿vos sabías que Mariana Torres está soltera? Mira. Bajé Inner Circle porque los perfiles están verificados, mi amor. No es una cuenta falsa. ¿Pero ella no estaba con el cantante este? ¿Cómo se llama? O periodista era. ¿Quién? El altito este. ¿Sabés de quién te hablo? ¿Le diste el like a Mariana Torres? ¡Machaste con Mariana Torres! No, no, tranquila. Tomate el palo, por favor. Tomate el palo. Estoy pidiendo 500 mil dólares, si no, no lo ve más en tu puta vida. ¿Qué pasó? ¿Listo? Pregúntale cuál es su último deseo. ¿Cuál es tu último deseo? Déjenme ir. Adiós, adiós. ¿Qué te pasa? Adiós, 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 adiós. ¡Cácer! Ahora me debes un dólar. ¿Por qué? Por la dona que te comiste. ¡Pero yo no te pedí dona! ¿Vos no sos el que limpia los vidrios ahí, en la quina? ¡Sí, tú, yo! Bueno, estoy aplicando la misma técnica que vos. Cuando paro el auto, venís corriendo, me limpias todos los vidriocitos sin preguntar y después me pedís plaza. ¡Yo no te voy a dar nada! ¡Todo, que no vas a dar nada! Uno por uno. Dos. Uno por uno, uno, ¿y esa? Dos por dos, dos por tres, tres, cuatro por cuatro, cuatro, cinco por cinco, cinco, seis por seis, seis. ¿Qué bruta que eres? ¡Ah, no sabía que aquí vivía el jefe del suministro de luz de todo el país! ¡Ah, no te olvides de dejar las luces prendidas para que piensen que hay gente! ¿Por qué no contestás? Es mi amigo, amor, que llama a joder, por eso no lo contesto. ¡Rubén, contestame ese teléfono y ponle un altavoz! ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? ¿Por qué me hablas así? ¿Estás con tu mujer al lado? Decirle que no, que no, que no, que no estás, que estás solo. No, 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 estoy solo, estoy solo. Bueno, escúchame, tenés que venir urgente, ¡ya! ¿Y para qué? ¿Para qué sería esto, amigo? ¡Hermano, tengo dos culos! Pero, amigo, ya si tenés dos culos no es problema mío. Tenés que llamar a un cirujano que te haga la operación y te quedas con uno. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que está, amigo? ¿Qué está? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Que caliente está acá, ¿no? Entonces, dime, ¿tú sigues copiando años el mismo día? Si vos tenés cinco galletas. Sí. Y tu hermano se come tres. ¿Qué te queda? La mano roja de la galleta que le voy a tirar. ¿Por qué se come la galleta que es mía? ¿Aló? Hola, señor, ¿tú estás? ¿Usted es el esposo de Carolina Gómez? Sí. Lo que pasa es que a su esposa le cayó un rayo y está en urgencias. ¿Está lloviendo? Así es, señor. ¡La ropa, la ropa, la ropa! ¿Buenas? ¿Buenas? Sí, ya sé. Alzheimer, ¿no? Sí. ¿Trocientos pesos, señora? Tomé. ¿Hasta luego? Sí, ya sé. ¿Alzheimer, señora? Sí. ¿Cuatrocientos pesos? Muchas gracias. ¿Hasta luego? Gracias. Ahí viene nuevo, ahí viene nuevo, ahí viene nuevo. Sí, ya sé. ¿Alzheimer? Sí. ¿Mil doscientos pesos, señora? ¿Cómo? ¿No era más barato? ¿Y usted qué sabe? Si no se acuerdan de una vieja bruja. ¿Cómo dijo? Yo no dije nada, señora. Ah. Gracias. ¿Y gracias a usted? ¿Hace un grano con tus? ¿Pero qué carajo, Natalia? ¿Te vio mirar que se ponía volvivo mambarra? ¿En un papel lo pinchabas y lo explotabas? Así que obviamente lo voy a hacer. Pero no va a ser cualquier grano, va a ser un grano navideño. Primer paso, sacar la bolígoma. La deberíamos cortar así. Y ahora es como que la ponen en un papel. Anda a saber por qué. Y la aplasta. Una vez que lo tenemos acá, tenemos que cortar un pedazo de papel. Y una vez que ya tenemos nuestra piel navideña, hay que ponerle el pus adentro. Esto tiene que... Casi de acá. Ahora... Acá. Tiene que moverlo a la esquina. Y ahora... Bien. Enrollarlo. Y ahora esto para acá. Ya tenemos nuestro grano con pus. Lo único que nos queda es pincharlo. Y ahora lo vamos a probar, a ver. No. No. Qué asco la... Así que bueno, si no tenías un regalo para tu amiga, acordate que le podés hacer un grano navideño. Suscribite o si no esto te va a salir mañana en la cara. Fue al mercado... Cotonete. ¡Venés a comprar! Este es la mierda. Yo no te lo puedo creer. No avanzamos en la fila. ¿Qué estás escuchando música? No avanzamos, mirá que yo estoy primera. ¿Alguien le puede sacar los arregulares a esta cajera? Dale, boluda. Dale, flaca. La gente necesita comer. Se ve que no quería ni elaborar esta. Perdóname. ¿Me esperás? Que tengo un mensaje muy importante. Sí, pero... Flaca, dale. Estamos todos esperando. Amiga, no sabés cuál le dio me gusta la historia y nada. Quería pedir una opinión a vos porque no sé si te gusta de mí. ¡Cállese, señor! ¡No, señora! Usted se tiene que comprar unos anteojos. Eso es lo que pasa. Allá vendemos anteojos. Ya dice... 2.000. El otro día quería escuchar música. Fiesta, punchy, fiesta. Todo iba bien hasta que empecé a escuchar un ruido raro y pensé que eran mis vecinos, así que paré la música. Y por suerte no eran mis vecinos. Era una notificación de Instagram. El usuario parecía muy normal, así que cliqué a ver su mensaje. Hola, soy una fan tuya. Te quería decir que yo me parezco a vos. ¿Qué? Esto es imposible. ¿Viste que vos tenés un lunar en el cachete? Eh, creo que sí. Y bueno, yo también lo tengo en el mismo lugar. Pero no la creí, así que le dije que me mande una foto. Y me la mandó. Y las abrí. Este lunar es igual al mío. Por lo cual, more, significa que somos gemelas. Eso no puede ser posible. Tenía una hermana y no lo sabía. Entonces ya tengo dos hermanas porque en realidad tengo una hermana que está en Italia. Pero de dónde salió mi papá estuvo con otra persona. ¿Cómo fue? Tengo una gemela. En fin, tengo más lunares. Si vos tenés los mismos que yo estoy mostrando en este video, te reto a que te suscribas porque somos gemelas. Tata, tatita, tatota, teta, no sé. Te quiero agradecer a vos. Te amo. Me abriste los ojos. Me dijiste cosas de mí que yo no sabía. Igual hay gente hablando en serio. ¿Es loco cómo alguien puede opinar sobre tu vida o tu entorno? Sin saber, ¿no? ¿De dónde sacó esas personas que yo lo conozco hace dos días? Y te la envíen de tipo... Pero bueno, tata, por eso te quiero agradecer porque yo por ahí no sabía. Yo la viví, pero no sabía de que la había conocida hace dos días. Así que puede ser que yo me esté confundiendo. Gracias. ¿Imaginan a mí con un disfraz de Roblox en la calle? Es algo que quiero hacer. Si llegamos a los 10 millones, que falta muy poco. Si llegamos van a ser 24 horas en la calle. Y hasta ahora la lista de cosas son pasar por sus colegios y pedir una hamburguesa en un lugar de comida rápida. Así que para que yo lo haga me tienen que seguir. Y no solo eso, comenten más cosas para agregar a la lista de cosas de hacer en ese día y obviamente en sus colegios. Esperemos llegar pronto. Es jugar Roblox con ustedes. Después de que tanto me lo pidieron. Este es mi usuario. Así que lo que tienen que hacer es agregarme como amiga. Y si se portaron bien en su casa con sus padres, los voy a aceptar. Padres, si sus hijos no se portaron bien, delátenlos. Y ustedes van a elegir dónde quieren que sea la sala. Y la más pedida va a ser la ganadora. Obviamente es una sala privada que solo a los que acepté van a poder ingresar. Y el nombre va a ser Natupu Goldi. Jojo. Muy original por suerte. Esto lo voy a hacer el martes 10 de octubre. Así que hasta esa fecha tienen tiempo de agregarme como amiga. No me dejen sola. Avísenme por Instagram que me mandaron la solicitud. Porque creo que la sala tiene mínimo de capacidad. Pero si me mandan un mensaje por ahí y encima me siguen, van a tener prioridad. Y hoy agreguen cosas que quieren que hagamos ese día. ¡Los espero! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Qué olor! No sé si viene de acá. No, de acá no viene. ¡Oh, amiga! Pero limpia un poco la casa. Mira, es una mugre esto. Es un chiquero. Me da un asco. ¿Qué? ¡Mirá que empieza! ¡Está todo tirado! Esto debe de tener una de las huevas. ¿Cuánto lo tenéis, boluda? ¿Pero solo un cuellito apoyar una mesa de luz? Y sí. ¡Ah, no! No, no, lleno de polvo. ¡Me lo agarré un poco! Bueno, ya está. Es que también el olor a culo. ¿Es una taza que no lavaste? ¡Qué sucios que son acá! ¡Ay, qué lindos gatos que tenés! ¡A ver si limpias de su baño! ¡Uuuh! Cuando no firmabas la autorización... ¿Dati, hoy nos sentamos juntas en la excursión? ¿Qué excursión? La de hoy, la de la fábrica de chocolates. ¿Era hoy? ¿No firmaste la autorización? Te vas a tener que quedar con mi viana, la preceptora. ¡Ay, no! Bueno, chicos, acá me pueden ir dejando la autorización, ¿sí? ¿Qué hago? ¡Falsificala! ¡Me está jodiendo! ¡Mira lo que es la firma de mi vieja! Bueno, entonces quédate acá. ¿Te parece que están iguales? No, pero no se va a dar cuenta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿vamos? ¡Sí! Cuando te tocaban la puerta en un baño ajeno. ¿Qué digo? ¿Ocupado? ¿Estoy yo? ¿Hay alguien? ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡No, mami! ¡No, entren, por favor! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Bueno, bueno, se vuelca. ¡No! Les voy a mostrar tres cosas que me regalaron ustedes. Bueno, estas son las cosas que tenía a la vista y dije, bueno, voy a agarrar tres y así las muestro. El primero es un dibujito de un anime. ¡Ay, me encantó! No sé por qué, pero es muy tierno. Que pudiese dibujar así. Después, un collarcito. Este me lo dio una chica de Uruguay. El dibujo también me lo dio una chica de Uruguay. Pero nada, re lindo. Me encanta. Y después, este anillo de panda. Me encantó. Hasta lo uso recibido. O sea, de verdad me re gustó. Este me lo dio una chica de acá. Así que, bueno, nada. Si les gustó, denle like y díganme si quieren que haga más videos así. ¿Quién lo operó? ¿Eh? ¿Quién lo operó? ¿Cómo quién lo operó? La carita. ¿Quién le hizo la carita? ¿La carita? Sí. Tengo la nariz hecha. La nariz, la punta de la nariz y las violas. No me han dicho que se había hecho toda una cirugía. No, para nada. Con un doctor Grilly, ¿no? Petit 2.0. Ay, no sabes. ¿Qué te pasa? No sé, es que de ser tan petit me volví petita. ¿Petita? Petit, arena. No entendés nada. What the fuck? ¿Tenés hambre? No. Ah, porque mira lo que tengo. Soy tan petit que me compré las chiquitas. ¿Me das? No. ¿Por? Porque se me van a acabar, nina. ¿Perdón? ¿Sabes que no te voy a prestar más mis cartas? No necesito más de tus cartas, porque ahora soy tan petit que tengo mis cartas menes. Y como siempre gano, soy la reina petita. Ay, no, la que me faltaba. También me peino petitmente. Tengo mis creaciones petitas. Mi bolsa petita. Cinta decorativa petita. También leo petita. ¡Chabá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, ya no terminé! ¡Papá, mamá! ¡Papá, si los lentes los tienes en la cabeza! ¡Ah, sí! Pero igual, ustedes todos me agarran donde yo lo dejo. ¡Cien dólares! Soy la muerte y he venido a llevarte. Pero antes te voy a mostrar lo que hay detrás de las tres puertas que tengo atrás. La puerta que elijas es lo que harás por el resto de tu eternidad. Esta es la primer puerta, Larín. No, esto no. No quiero pasar escribiendo el resto de mi eternidad. Ah, pues veamos la segunda puerta. No, esto tampoco. No quiero pasar haciendo ejercicio el resto de la eternidad. Ah, pues veamos la tercera puerta. Ah, hoy vas a probar la furia de mi banana. Esto, esto quiero pasar haciendo el resto de mi eternidad. ¿Seguro? Sí, Carmen. ¿No? Salte ya que ya llegó tu suplente. ¡No, no, 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 no! ¡Yeah! ¡Suega! Ya me llené. Ay, Girono. Un poquito más. No sobra, yo ya lo quiero. Un poquito más y nos deja sin comer. Ya la caga. Compré un trampolín, ¿lo armamos? ¡Sí! Antes de todo, tengo que hacer la prueba. Que todo esté bien. ¡Ya lo terminé! ¡Súbanse! ¡Sí! Bueno gente, el día de ahora nos vinimos con mi esposa y Chol a unas termales en El Salvador. Es un lugar muy bonito y tratamos de aguantar una de las piscinas más calientes y esta fue nuestra reacción. ¡Está caliente! ¡Si la Chol aguanta, aguanto yo! ¡No se lo aguantamos! ¡No lo voy a aguantar! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo. Es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar. ¡Lo felicito! ¡Está súper bien! Maestra, lo mío es bien sencillo. Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. ¡Felicidades porque usted recicló muy bien! ¿Arriba o abajo? ¿Privado o público? ¿Con o sin? ¿Rudo o delicado? Siempre que nos ven en persona nos preguntan cuánto medimos. Así que ahora nos vamos a medir uno a uno. Yo mido uno setenta y dos. Mi esposa mide uno sesenta. Y mi hermanita mide medio metro. ¡Medio metro! No, no, ella mide uno veintiocho. Y la Green Junior mide uno veintiocho. Y la Molly mide veintiocho centímetros. ¡Ya me voy! ¡Que te vaya bien, mamá! Mamá, ¿y qué tanto llevas en ese maletín? ¿Lo necesario para viajar? ¿Y qué es lo necesario para vos? Todo esto. Sillas, escobas, un pasturero, un tampo, un gavetero y una cocina. Es más, ya me agarró la tarde. Bueno, a ver si cabes en el bus. Le he puesto seña a mi coca para que no venga la Green y se la tome. Este la Green Calcetín se tomó mi coca. He encontrado la solución para que no se tome mi coca. Sin la llave no van a poder abrir nunca esta coca. Bueno, voy a tomar mi coca. ¡Larín, te tomaste mi coca! Hoy es el cumpleaños de Junior y después de trabajar le voy a comprar un regalito. Aquí está su pago, señor. Muchas gracias, señor. Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior. Aquí le voy a comprar el regalo a Junior. ¡Junior, feliz cumpleaños! Te compré este regalo. ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! A mí no me gusta la ropa usada. Por eso en la escuela me hacen burla porque dicen que uso ropa usada. ¡Siempre valora el esfuerzo de tu padre! Y es el primer día de clases de Junior y tengo que alistarle su merienda. Ojalá no vaya a llorar. Es primera vez que me separo de él. Junior, vámonos para la escuela. ¡Sí! Ya llegamos a la escuela. Vaya, Junior, esta es tu lonchera. Estos son los alimentos que te preparé para que comas en el aula. ¡Gánche, mamá! No se preocupa, señor. Aquí se la vamos a cuidar. ¡Ay, Junior! Bienvenidos, niños, al regreso a clases. Vamos a iniciar la clase presentándonos. ¡Yo me llamo la de Junior! ¡Mamá, mamá! ¡Junior, te extrañé! ¡Te extrañé, Junior! ¿Qué tal si le damos un silbador en la mecha? ¡No, Danas! ¿No te mintió? ¡No te mintió! Y eso de macha que vino ahí es... ¡Uy, ya! ¡Ay, sí! Mira, lo que vamos a hacer ahora en la tarde... ¡Ey, qué pedos, majes! ¡El celular o las nalgas! ¡Aló, amor! ¡Hola, amor! Fíjate, amor, que me salió un ladrón y me dijo... ¡Las nalgas o el celular! Yo solo te estoy llamando para decirte que me encuentro muy bien. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Cocinera! ¿Sí? ¿Qué cuesta la orden de tacos? ¡Tres cincuenta la orden de cuatro! ¡Ah! ¿Y ese quemado en cuanto me lo vende? ¡Ah, ese quemadito se lo regalo! ¡Me quema tres! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Falta, falta, árbitro! ¡Falta, falta! ¡Ey, árbitro! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ey, árbitro, bendito! ¿Por qué ella le puso maría? ¡Ese era rojo! ¡Jugamos, chibola! ¡Sí! ¡Voy primero! ¡Ey, se las gané casi todas y solo con esta tira! ¡Juguemos a todo y nada, pues! ¡Apostémoslas todas en la última jugada! ¡Sí! ¡Démole, pues, démole, démole! ¡Tira vos primero! ¡Voy, pues! ¡Ey, caí bien lejos del barco! ¡Buruca! ¡Vámonos, chorporro! ¡Ey, esa es trampa! ¡Pum! ¡Ya me robaron toda la chibola!